Amigos Radio Escucha de Batero Digital, hoy todo el mundo te pregunta cuánto vale tu voto. Te ofrecen un pica-pollo, un pote-romo y 500 pesos. Pero a ti se te olvida que con tu voto llegan a ser senadores, diputados y presidentes, que duran cuatro años representándote por lo que te dieron por tu voto. El voto es la única forma de ejercer tu derecho para tener un país mejor. Un país con justicia, un país con trabajo, un país con educación, un país con libertad de prensa. Eso vale tu voto. Tu voto es importante y no lo venda, porque la democracia te necesita. Y a través del voto es que tú puedes cambiar el destino de la nación.